El gobernador Carlos Joaquín y autoridades estatales y municipales dieron un banderazo de inicio de la obra Movilidad Urbana y Sustentable, Ciclovía y Andadores para la Ruta del Parque de la Equidad en Cancún, que contribuirá a tener espacios que den identidad a la ciudad, contribuyan a disminuir la desigualdad y mejoren la movilidad. La obra consta de 16.2 kilómetros, los cuales generarán un beneficio directo para más de 600.000 habitantes, ya que contará con infraestructura para ciclistas y peatones, además de ser un espacio digno para que se practiquen actividades físicas y recreativas y se generen convivencias de las familias de Cancún y sus visitantes. Es el proyecto de espacio público más importante de la historia de Cancún, pues correrá a lo largo de tres avenidas principales de la ciudad, Avenida 20 de Noviembre, Avenida Chacmol y Avenida Cancún. A mí me da mucho gusto iniciar este Parque de la Equidad y me da mucho gusto porque primero es un proyecto que empezamos hace varios años, casi al principio de la administración, nos encontramos este gran camellón en donde pasan las torres de alta tensión y que tenemos espacios que van desde 40 metros hasta 80 metros de espacios verdes, lugares que algunos tienen buen mantenimiento, otros no, y que representaba una gran oportunidad para Cancún y poder tener un parque, un espacio abierto, libre, gratuito para toda nuestra gente y sobre todo el atravesar tantas colonias de Cancún que permitirá y dará el beneficio de poder hacer uso de este espacio. Este espacio en primera instancia debe de tener un espacio para caminar o correr, una ciclovía, mejores banquetas y después también espacios deportivos, espacios de recreación, espacios contemplativos, juegos infantiles, canchas y demás, espacios para talleres donde podamos tener jardinería, arte, cultura, etc. Y es precisamente lo que el proyecto del parque tiene. Hoy empezamos con la primera etapa y es un proyecto que coordina a los tres órdenes de gobierno. Primero al federal porque vamos a hacer uso de un programa federal que es el Fondo Metropolitano y que nos permite tener recursos para poder llevarlo a cabo, hacerlo, y también tendrá recursos estatales que permitirá el que lo complementemos bien y que lo hagamos mejor. El parque de la equidad nace precisamente en momentos en que la humanidad busca una mejor calidad de vida a partir de un medio ambiente y desarrollo sustentable. La idea es que no se bote ningún árbol y si hay que hacer lo que sea el mínimo de ellos, precisamente para que todos estos árboles que vemos alrededor sean parte de la propia decoración, del propio medio ambiente que el parque va a tener. Como Nueva York tiene el Central Park, como otros lugares del mundo tienen lugares de este tipo, que Cancún pueda tener un área que atraviese tantas colonias, que llegue a tantos lugares, lugares para reuniones familiares, para picnics y demás que pueden darse en todos estos metros cuadrados en los que aquí estamos. Este tipo de obras son parte del Plan Estatal de Desarrollo, con el cual se impulsa el progreso de un Quintana Roo con crecimiento ordenado y sustentable, encaminado a mejorar la movilidad, la imagen urbana y el medio ambiente de la ciudad de Cancún, indicó el secretario de Obras Públicas, William Conrado Alarcón. Se busca revertir las condiciones de segregación socioespacial e integrar en el desarrollo urbano las zonas urbanas de intervención. El parque también permitirá reducir las brechas sociales que predominen entre las distintas supermanzanas de la ciudad. Ese es el objetivo principal de la obra pública cuando hablamos de cerrar esa brecha social. El alumbrado público, en un promedio de distancias interpostales de cada 15 metros lineales, vamos a instalar 1.093 piezas, de tal manera que estas ciclovías, esos andadores, puedan ser utilizados por las personas en la noche para que no solamente lo puedan usar de día, sino que los estudiantes, los señores que salen de trabajar puedan usar sus bicicletas. El gobierno del estado junto con el gobierno municipal y esto nos va a dar un final feliz, sobre todo para la gente que lo va a utilizar y sobre todo para un mejor Cancún, un mejor equipamiento urbano y un mejor desarrollo urbano. Las obras se iniciaron con la siembra de una ceiba que da identidad a la cultura maya por ser un árbol sagrado. En dicho inicio de obra, en entrevista con Óscar, el gobernador Carlos Joaquín hizo un rápido recuento del 2020 que se vivió en el estado y nos habló de los proyectos para su recuperación en este 2021. ¿Y parte de la equidad? Hace un año estábamos en España, casi hace un año. ¿Te acuerdas? Fitur. Sí, en Fitur. Y todo pintaba muy bien el éxito que tenía Quintana Roo para la promoción turística. Estábamos bien, regresando de Fitur, ahí nos enteramos de que algo venía. Y teníamos turismo chino por venir, vuelos de España a Cozumel, un incremento en el número de turistas muy importante, encierres de negocios que muchos empresarios lograron. Se veía venir un año extraordinario, lo platicamos ahí. Y ahí empezamos a escuchar del COVID, como que no sabíamos de qué se trataba. Llegamos aquí y empezamos a ver capacitaciones, condiciones de investigación del mismo. Y de repente nos encontramos con el primer caso. Y el primer caso nos llevó a la primera muerte. Y de ahí para el real. Y aprendiendo durante todos estos meses que hemos tenido de epidemia, en el que hemos venido aprendiendo cómo mejorar las condiciones de quienes se enferman, de quienes requieren de mayor atención, de quienes requieren terapia intensiva. Tuvimos que instalar hospitales móviles, un mayor número de camas, convertir varios hospitales en hospitales COVID, abrir casi a ritmo acelerado el hospital oncológico en Chetumal, el hospital comunitario en Tulum. Estamos con el hospital comunitario también de Nicolás Bravo en Otompe Blanco. ¿No has contado los fenómenos hidrometriológicos? Hasta ahí el COVID. Hasta ahí el COVID, ¿no? Y después tormenta, Cristóbal, que nos agarró muy pronto. Inundaciones en gran parte de la parte sur y centro del estado. Sí. Todavía va a calar, no termina de recuperarse de esas inundaciones. Y después más tormentas tropicales y luego huracanes. Dos huracanes. Un momento muy complicado en el Océano Atlántico, de gran actividad. Y bueno, sin embargo, aquí estamos de pie, iniciando obras, iniciando el año con inversión, con generación de empleo, con búsqueda de mejorar los servicios, las condiciones de infraestructura de nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer en diversos municipios del estado. Iniciamos hoy este Parque de la Equidad, la ciclovía que va en Cancún, obras en la colonia Donceles, que tanto lo necesita. Y luego nos vamos para Chetumalpa, iniciar algunas obras también en la zona sur del estado. Reiniciar los procesos de dignificación de pueblos, que a veces aquí no se notan, pero que son infraestructura para las comunidades indígenas, las comunidades limítrofes, las comunidades de la zona cañera, que necesitan también de mejoras en sus obras, en su calidad de vida, y que vamos también a estar reiniciando procesos ahí. Hace cuatro años no fue fácil cómo recibiste el estado. Y ya cuando iba todo muy bien, viene todo esto. Ahora, estamos empezando un 2021 y sí nos damos cuenta de que qué difícil es la gente. Ahorita acabas de comentar lo del crecimiento de contagios, el crecimiento de hospitalizaciones, las fiestas, no entendemos. Yo estoy viendo en los medios de comunicación, la gente sale como si no pasara nada. Tengo unos amigos en Playa del Carmen que llegó el papá, festejaron, y desgraciadamente uno de ellos falleció. Y estos ejemplos nos permiten ver que con el COVID no podemos jugar, que hay que tener mucho cuidado, que hay que tener atención, que sí, tenemos que volver a una nueva normalidad, pero tenemos que cuidarnos, tener este nuevo uso de hábitos muy importante, que no podemos olvidarlo, que no podemos ni siquiera sustituirlo o dejarlo, aún en casa, aún en familia, y que debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Qué difícil, ¿por qué somos tan difíciles? ¿Por qué no hacemos caso? Si estamos viendo que, yo veo martes y jueves, que le estás pidiendo la gente constantemente. Sí, no, aparte voy yo después, a las nueve de la noche, a ver si ya me has promocionado, me la hace Ramiro. Ahí vamos a hacerla, vamos a hacerla. Al ratito ya nos vamos. Al ratito ya estamos esperando, ¿no? Qué bueno que te acuerdas del infragante. Pero eso es importante, no hemos parado, desde que empezó esta pandemia, de decirle a la gente, la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos. O sea, ¿qué pasa en las campañas? Imagínate la campaña que hacemos, no tire o ponga la basura en su lugar. ¿Por qué tienes que hacer una campaña de poner la paz? O sea, es educación. Pues porque hacer uso de esos hábitos a veces, pues es eso, hábitos. Los hábitos requieren de tiempo, de repetición, de información, de comunicar y comunicar. Y pues no es cómodo el uso del cubrebocas. El no saludarnos y abrazarnos. El no saludarse, el no tener reuniones, se pierde la convivencia. Entonces, bueno, genera una dificultad ante ello, pero pues ahí están las muestras de lo que puede ocurrir si no proponemos atención. Esto es de vida y muerte. Esto es un juego entre vida y muerte. Viene un evento en donde turísticamente nos va a posesionar nuevamente, a nivel internacional, con toda la gente que viene de diferentes países. El WTTC es un evento extraordinario, el más importante a nivel mundial en materia turística, empresarial. Vienen los directores, los dueños, propietarios de las empresas más importantes del mundo en materia turística, líneas aéreas, arrendadoras de automóviles, tour operadores, agencias de viajes, hoteles, cadenas hoteleras, etcétera, que seguramente se reúnen en la búsqueda de la planeación mundial de lo que el sector turístico será. Y eso tendrá verificativo en Cancún. No era fácil llevarlo a cabo, por eso hay que hacerlo con todas las medidas de prevención. Será, por supuesto, puerta cerrada, pero estarán todos ellos aquí en Cancún, teniendo la oportunidad de conocer y ver los destinos que Quintana Roo ofrece y generar una mejor promoción para ellos. Así que WTTC en marzo en Cancún. Sigamos insistiéndole a nuestra gente. Hay que seguir con el uso de los hábitos y hay que seguir nosotros avanzando en inversión, en obra, en infraestructura para nuestras ciudades. Que tengas un año increíble en este 2021, igual para todos. Muchas gracias, igual para ti, Oscar, Gaby, y para todas y todos ustedes. También muchas felicidades. Deseo lo mejor para este 2021. Cuídense, por favor. En esta ciclovía se invierten 27 millones 81 mil 794.80 pesos provenientes del Fondo Metropolitano y se beneficiará a más de 4 mil habitantes, de manera particular a las personas que transitan todos los días por la ciudad de Cancún, proporcionándoles seguridad en sus recorridos, reduciendo los tiempos de traslado y los costos de operación vehicular. La primera etapa es la ciclovía y el andador, el andador peatonal. Y un alumbrado público que son 1.093 luminarias. Esto es que cada 15 metros vamos a poner una luminaria para estas obras que vamos a hacer. Para que no quede tan oscurito y que puedan... Se contempla que sean luminarias solares porque hemos tenido la mala experiencia de que se desaparecen los cables subterráneos y entonces el alumbrado ya no funciona. Hay una segunda etapa por 250 millones de pesos que también el gobernador ayer lo mencionaba para una parte del equipamiento. ¿Cuál es la idea? Si tú te fijas en otras ciudades que se están utilizando esos camillones para fiestas, allá por ejemplo en la Ciudad de México, si tú vas un viernes, sábado o domingo, el camillón de Río Churubusco pues es una fila de fiestas por todos lados, pero la gente poco a poco se ha venido apoderando y le ha venido cuidando el mismo gobierno para uso de estas familias. Bueno, se pretende hacer algo similar. Vamos a hacer áreas de convivencia. Vamos a poner canchas de fútbol 5, canchas de fútbol 7, canchas de fútbol playero y voleibol playero. ¿De acuerdo? Vamos a poner áreas para ejercicios, áreas de juegos infantiles, incluyendo juegos infantiles para niños con capacidades diferentes. Y en donde sea posible, en donde no tengamos líneas de la Comisión Federal, vamos a poner canchas de básquetbol. ¿De acuerdo? Estas obviamente van techadas porque hoy en día la gente no está aceptando las canchas de básquetbol y voleibol si no están techadas. Es que aquí en Sol sí pega. Hemos visto que de repente hacen muchos gimnasios en los camillones que los han puesto, pero no se puede tocar ni los tubos ni los aparatos. Todos los aparatos, si tú te fijas en la misma avenida Guayacá, hay muchos aparatos puestos, la gente no los está utilizando precisamente porque no tienen techo. Sí. Y pues no los podemos criticar que a las 3 de la tarde, 4 de la tarde o a 5 a veces en cierta época del año tenemos un sol terrible. Entonces vamos a tratar de que estos juegos, estos equipos sean techados también. para que realmente se puedan aprovechar e iluminados para que también la gente pueda ir de noche porque los trabajadores a veces pueden ir después de las 7 de la noche y también tienen derecho a hacer ejercicios o ir a jugar alguna cascarita porque muchos trabajadores son muy jóvenes y todavía tienen esas ganas de hacer deporte. Y en una tercera etapa se pretenden construir unos talleres. El gobernador trae pensado ahí talleres para enseñar a los muchachos electricidad, mecánica, jardinerías, música inclusive. Hay un proyecto de una casa de música. Entonces todo eso sería el complemento final de una tercera etapa. ¿Qué tamaño tienen esos camellones que estaban desaprovechados? Mira, ahí es que están de muchas dimensiones. Donde se puso, vamos a decir, la primera piedra que se sembró el árbol de la ceiba, ahí tenemos 48 metros. Sí. ¿De acuerdo? Pero también hay que tomar en cuenta, y precisamente por eso estaba ahí la gente de la Comisión Federal, porque debajo de las líneas de alta tensión no podemos hacer nada. Sí. Esto por ley, ley federal, pues no podemos consumir. Entonces tenemos que aprovechar los espacios que están libres. Bien. En otras zonas donde no hay líneas de alta tensión, en ocasiones tenemos 15 metros, 20 metros, y es donde vamos a ir aprovechando para ir equipando posteriormente esos camellones. El problema de la alta tensión no lo tenemos a lo largo de los 16 kilómetros, pero sí lo tenemos en casi 8 kilómetros. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Habrá tramos donde solamente vaya a estar la ciclovía y el andador y el alumbrado, y no va a haber ninguna construcción adicional, porque no cabe, porque no tenemos las condiciones de espacio. Pero donde no tengamos esas restricciones de la Comisión Federal, sí tenemos que equiparlos. Se van a ver sectores más beneficiados que otros, pero es precisamente por las condiciones de la línea de alta tensión de la Comisión Federal de la Torre. Incluso al representante que estaba ahí de la Comisión ayer, el mismo gobernador, ese día le dijo que a ver si era posible meter las subterráneas, que no es una mala idea, pero esa ya sería una inversión de la Comisión. No, así es. La idea no es mala. El problema es que el proyecto es costosísimo. Sí. Costoso. Tengo entendido que la GEPRO está haciendo algún trámite con la Comisión Federal, pero en pláticas que hemos tenido con ellos mismos, pues el asunto es de presupuestos. Tampoco tienen ellos contemplado un presupuesto para esto. Y entonces habrá que llegar a un acuerdo entre gobierno del Estado y Comisión Federal para hacer sus trabajos. Vamos a esperarnos, ¿no? Vamos a decir, ¿se va a hacer, no se va a hacer? Vamos a esperar cómo se va desenvolviendo el trámite y a ver qué va a suceder en este año del 2020. Por lo pronto se inician las ciclovías y los andadores en 16 kilómetros. Por lo pronto se iniciamos eso. Es una inversión de 250 millones de pesos por el número de familia y habitantes beneficiados. Es una aportación del gobierno federal y estatal de casi 400 pesos por habitante. Tomando en cuenta la alta densidad que tenemos, si bien es cierto, en la avenida Cancún no hay una densidad alta, pero lo que es sobre la avenida Chalmol y sobre la avenida 20 de noviembre, la densidad es altísima, altísima. Entonces yo creo que más bien esas dos avenidas van a ser muy, muy beneficiadas porque hay muchísima gente que va a utilizar estas obras que se van a comentar. Hay que volvernos. Antes se decía un pueblo bicicletero, así como despectivamente, y ahora las grandes ciudades son las que son bicicleteras. Yo ayer, yo ayer le comentaba en el primer evento a la presidenta municipal que se tienen que ver con sus cabildos en playa, en Cancún, en Chetumal. Hay que ver la ley con respecto a las ciclovías porque se han hecho algunos esfuerzos, pero a veces son estacionamientos de los de coches, de los frentes de las casas. Entonces no es que tengamos que copiar a los países europeos porque hoy llevan 500 años de ventaja con respecto, pero hay multas muy serias a las gentes que invaden una ciclovía. Entonces sí se tiene que pensar en también ser más drásticos en cuestiones de la gente que invade una ciclovía y que no se respete a las personas que utilicen la bicicleta para transportarse de un lugar a otro. Yo lo veo como un asunto bastante complejo, pero no imposible y que tenemos que, bueno, se tienen que sentar las personas autoridades ejecutivas a ver cómo resolver esto porque la obra allí va a quedar. Si usted se fija a lo largo de esos 16 kilómetros, pues hay muchas, vamos a decir, pasos de calle o de avenidas de un lado al otro y van a tener semáforos, ¿sí? Pero también el ciclista tiene que respetar el semáforo que va a estar sincronizado con el semáforo de vehículos, pero también el vehículo tiene que respetar al ciclista porque él también tiene derecho a cruzar en el momento en que su semáforo se lo permite. Es un vehículo, ¿no? Será de dos ruedas. Claro, es un vehículo. Es lo que yo siempre he dicho, la moto, la bicicleta es un vehículo, pero también nosotros los que usamos una bicicleta o una moto tenemos que entender que vamos sobre un aparato y que tenemos que respetar también las normas. Ser respetuosos, eso es lo que... Así es, pero vamos, vamos a hacer la obra y vamos viendo que las autoridades correspondientes vayan viendo cómo le ponen orden a esto. Enhorabuena, me gustó la idea, me gustó la ciclopista, soy amante de las bicicletas, así es que... Imagínese, 16 kilómetros, más los de la Bonampak, que con este tramo que se va a hacer prácticamente está llegando allá a alguna universidad que va hacia la carretera de Luis Naldo Colosio y seguramente en el proyecto que tenemos con el gobierno del Estado y el gobierno federal para hacer un proyecto de movilidad, ojalá se autoricen los primeros mil millones de pesos que contempla precisamente el Boulevard Colosio desde el aeropuerto hasta el distribuidor vial, este concreto hidráulico, son 20, 21 centímetros de espesor, lo que implicaría, pues, que nunca vamos a tener bache. Y ahí se contempla también otra ciclovía, entonces yo estoy seguro que vamos a tener más de 40, 50 kilómetros de ciclovías que la gente realmente ya tiene un origen y destino y pueda utilizar esta obra. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias a usted por esta oportunidad. Y pues ya la semana próxima comenzamos esta obra y tenemos 10 meses para terminarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!